Música Muy buenas gente del Youtube aquí Abril comentando Y hoy para traerles el video del Carlos a Manucci en FIFA 21 El Manucci vino con la actualización de la Copa Libertadores Que también nos vino con el Club Universitario de Esportes y el Club Esporting Cristal Así que si quieren ver esos videos ya están en el canal Pues en esta ocasión le toca al Manucci y vamos a ver todo sobre el Manucci Alineación, jugadores, camisetas y más Así que comenzamos con la calificación del equipo Bueno tenemos aquí dos estrellas de 5 Y la media en la delantera sería 66 En el medio 66 y en la defensa 65 Vamos a encontrar al Manucci en la parte de Comebol Sudamericana La alineación sería un 4, 2, 3, 1 amplio Y ya ya veremos quienes conforman esa alineación Quienes son los 11 que salen al campo Quienes son los suplentes y quienes son la reserva también Así que vamos a ver, vamos a comenzar por arriba Delantero José Carlos Fernández Zlatan con 66 Abajo tenemos a otro Fernández con 66 también Tenemos aquí a Felucho Rodríguez Ok Felipe Rodríguez Vaya con 66 Dioses con 66 también Barco con 66 Y por la derecha tendríamos a Núñez con 64 Ok Ahora vamos a ver la defensa Por la derecha tendríamos a Rodríguez En el centro Alfani junto con Godoy Los dos también con 66 Y en la izquierda Lutiger o Lutiger como se diga Ya me corrige aquí en los comentarios con 62 Ok De portero tendríamos a Heredia que además sería el capitán del equipo Veremos ahora los suplentes que tendríamos aquí al delantero Noronha con 67 Palomino con 57 García con 68 Fuentes con 66 Portero Díaz con 61 Chávez con 63 Benincasa con 66 Además también tenemos la reserva No nos vamos a olvidar de Mauro Huefgeocián El Huevo con 65 Chávez con 61 Extremo Derecho Cabel con 58 Defensor Derecho Fuentes con 63 Rabanal 63 Peña Portero 59 Cano 61 Rojas 60 Moreno con 66 Mesán con 58 Y Escate con 56 Algo que me sorprende Y de verdad es para aplaudir Es que todos los jugadores están con foto Así que podemos identificarlos más fácil Y bueno eso realmente sería una estrellita para ESports Que ha hecho un buen trabajo con el Manucci Y bueno una vez más recordar que el capitán del equipo es Heredia Y bueno los jugadores que tienen más valoración Los jugadores que valen más Aquellos que destacan son Noronha y también García En verdad García es el que tiene más media con 58 Y después le seguiría Noronha Ok Entonces esos serían todos los jugadores Toda la plantilla del Carlos a Manucci Y ahora vamos a ver las apariencias Y después también las camisetas Y ahora vamos a ver las apariencias 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 Gracias por ver el video. Y para terminar vamos a revisar las camisetas del Manucci, local y visitante, como pueden ver muy bien hecha, el diseño de la camiseta me gusta bastante, no sé quién lo ha hecho, pero realmente unas felicitaciones porque se ve muy bonita como pueden ver, la de local tenemos ahí el azul como color predominante junto con esos detalles de rojo y blanco, muy bonito. Vemos ahí la marca deportiva Waldo, vemos todos los patrocinadores, muy muy bien hecho. Y por la de visita pues nada que enviar también, como pueden ver una camiseta roja, también con esos detalles azul y blanco, juega muy bien con el escudo, un diseño hermoso. Así que felicidades una vez más al diseñador y un gran saludo también a toda esa gentita, hincha del Manucci, gente también allá en Tujillo que sigue el canal, un grande abrazo. Y eso sería todo gente en el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su super like para apoyar el canal, suscribirse si no lo están porque es gratis, no les cuesta nada y no se van a perder las novedades del canal. Así que eso sería todo, nos vemos en la próxima, chao y arriba Perú.